¿Y qué tal esa banda? ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino y pues bien, bienvenidos a este vlog, nuevo vlog de esta semana y pues bueno, les tenemos por ahí una buena recomendación para que se pongan ahí a escuchar nada más y nada menos unas buenas rolas de todo tipo de géneros que nosotros les vamos a recomendar y es pues canciones que tengan un contenido histórico ahí se las dejamos, así que pues bueno, no se lo pierdan, vean este nuevo vlog, así que banda pónganse truchas Hey, pues como han estado gente, como ya lo vieron en el título de introducción, pues hoy toca ver aquellas canciones históricas yo escogí una de ellas que se llama Primo Victoria, del grupo Sabaton, así tal cual como se escucha esta canción cuenta sobre lo que fue o los principios del desembarco de Normandía cuenta como unidades, tanto del ejército de Gran Bretaña o bueno actualmente Inglaterra Estados Unidos, Canadá, de varias naciones se van a embarcar en lo que es una gran cruzada esta canción es muy, pues por qué no decirlo con un ritmo muy violento porque empieza con la fecha 6 de junio de 1944 a Puertas del Infierno, entonces ya empieza fuerte es muy motivadora la verdad, si eres aquellas personas que dicen no, pues es que necesito un poco de motivación, esta canción yo creo que logra este punto de decir quiero ir a pelear, porque hasta la misma letra lo va diciendo nosotros ya hemos peleado antes aquí y es otro dato histórico que es verdadero porque recordemos que también el ejército estadounidense entra a la Primera Guerra Mundial en 1917 entonces esto ya es como, ellos ya saben a lo que van y muy bien lo dicen que el precio de esta batalla al final del día lo van a pagar los alemanes entonces está muy padre esta canción y la verdad es épica es épica, es digna personalmente casi de decirla que es una rapsodia obviamente no a tal nivel pero sí puede llegar a ser algo emblemático porque sabiendo el contexto, toda la historia que está detrás de este suceso pues te das cuenta de que tiene razón en toda la letra en todo lo que va diciendo dicen ellos van a ir a pelear, no tienen miedo saben que van a ir a morir pero van a morir por una muy buena razón entonces esta canción se la recomiendo en total este grupo Sabaton se lo recomiendo tiene muy buenas canciones históricas tiene una canción que se llama The Great War o La Gran Guerra otro que se llama Atero Dominatus varios títulos que te llaman la atención otro de clips de Gallipoli que es el día de pero de la primera guerra mundial se los recomiendo la verdad este grupo y más esta canción porque tiene mucha historia o sea ya si han visto las películas de Rescatando al Soldado Ryan pues sabrán a qué me refiero lo que es el prólogo el inicio de la película de eso trata esta canción pero bueno gente por mi parte esta es la canción y el grupo que les recomiendo que escuchen y personalmente me gusta recuerden que esto es subjetivo a cada quien tiene sus opiniones pero este pues con esto personalmente termino esperando que están muy bien como ya es una costumbre mía y una maña ahí este ya es una marca se cuidan, se protegen y nos vemos hasta la próxima adiós hola que tal pues bueno yo te voy a hablar de una canción que se llama El Muelle de San Blas que es del grupo sin lugar a dudas del grupo de Maná que ya es un viejo conocido bastante grande ellos ya hicieron fama en los años de los 80 90 con canciones como precisamente El Muelle de San Blas Te Ayudor de un Río y varias canciones más que la verdad fueron bastante bastante buenas Maná compuso esta canción que se llama El Muelle de San Blas y bueno la historia basa en que una historia de una mujer que cada domingo esperaba sentada en el muelle llevando puesto un vestido de novia al amante que tiempo atrás había partido para nunca más volver desde 1971 Rebeca Méndez que es la mujer que estaba en el muelle de San Blas Regiomontana de nacimiento se sentaba en el muelle de San Blas en México a esperar a su novio que se iba a pescar y que infortunado que un infortunado partió para siempre Fer vocalista de la reconocida banda mexicana Maná conoció a dicha mujer y no lo pensó dos veces para recrear musicalmente la trágica historia de este amor para hacerlo más curioso aún La Casa a la Orilla del Mar que parece desde el principio del video oficial en la canción que perteneció a Rebeca que falleció en el 2012 así es es esta historia de esta canción en el muelle de San Blas que por pues cuestiones de copyright no podremos pondremos pequeños fragmentos del video pero así es así es es la historia que se vio hecha esta canción en la historia de esta chica Rebeca Méndez que bueno pues su gran amor su gran sencillez hacia la persona su gran vealtad y ese sacrificio que hizo durante muchos años para pues su amado se ve reflejado de manera inmortal en una canción que pues diseñaron en el grupo de Maná y Fer que le dio esa voz tan melodiosa que tiene que lo interpretó de manera magistral así es el muelle de San Blas una de las canciones que te recomiendo que escuches muy buena muy bonita algo larga claro que si es larga pero muy buena la canción que te recomiendo es con un dato histórico real yo soy el Dracón nos vemos a la próxima chicos y que tal banda yo soy Pueblo Latino como están y pues que se creen yo les voy a hablar de una canción voy a tratar de no meterme tanto en situaciones históricas pero vamos a resumirlo en 1988 en Panamá había una crisis tremenda el coronel en jefe estaba envuelto en muchísimas acusaciones a tal grado de que la sociedad empezó a pelear y a exigir su renuncia tenía vínculos con el narcotráfico y otras acusaciones por eso de que ya no lo querían ahí imagínate uno de los más cabrones militares que debería de haber sido el más recto o el más corrupto obviamente toda la fuerza civil se le fue encima y así como que pues no güey o sea ábrete pero el señor no quería y al contrario reprimía a los civiles que salían a las calles a manifestarse aunado a ello había mucho ruido con que pues Estados Unidos se quería quedar con el canal de Panamá ya te imaginarás y por si no lo sabían pues estaban viviendo una dictadura tremenda entonces pues ya se alcanzó el pueblo panameño empezó a haber muchísimos intentos de golpe de estado sin éxito por el pequeño gran detalle de que pues obviamente la milicia los militares y esos cabrones reprimían al pueblo entonces se armó todo un desmadre en esos años específicamente en 1988 y pues bueno resulta que hay una persona nacida en Panamá que se llama Rubén Blades de hecho se pronuncia Blight realmente es Rubén Blades pero Rubén Blades Rubén Blades no vivía ahí se supone que ya vive en Panamá porque pues ya no hay temas precisamente políticos este él estaba en Estados Unidos en Nueva York pero siempre estuvo al tanto de su país siempre y él siempre ha escrito muchas canciones con con interés social con el tema de hacerle ver a la sociedad las porquerías que hace el gobierno entonces pues tendría mucho a escribir eso y salió precisamente por esas esas cuestiones salió con su disquera que era Fania Records y con Willy Colón salió completo también bueno no completo sino así como que tú tienes una idea yo tengo otra pues cada quien ha hecho una sumada y pues ya hizo su banda que se llama Seis del Solar yo siempre tuvo la idea de tocar con un sexteto y para la intervención de ese disco pues se trajo músicos muy cabrones que pues bueno ya no no gente que no conoce no como Marquillones Bobby Allende este Ralph Ilizzarri trombonistas muy cabrones coristas como Tito Allen y bueno que seguramente no conocen toda la chaviza pero son músicos que todavía viven y que son muy cabrones la gran mayoría vive y son muy cabrones yo creo que eso influyó mucho que la canción como tal fueron madras y estoy hablando nada más y nada menos que la canción de patria esa canción ha sido un madrazo y tiene ese exactamente ese contenido histórico de Panamá a tal grado de que Panamá lo adoptó y dijo este es mi segundo himno y como fue la historia de que fue considerado segundo himno en el mundial de esos años precisamente Panamá empezó a avanzar en sus partidos y después de que tocaron el himno de Panamá alguien puso esa canción entonces todo el mundo se puso a cantar todos los panamíos se pusieron a cantar y se volvieron locos con esa canción en pleno partido y de ahí pues ya se volvió el segundo himno de Panamá algo muy similar como Cali Pachanguero de la ciudad de Cali Colombia igual se considera nadie pregunta de cualquier cabrón de Cali específicamente Cali el himno de Colombia o el himno ya ves que hay himnos locales el himno de Cali no se lo saben pero pregúntale si sabe Cali Pachanguero y se le sabe misma situación en Panamá pregunta el himno a lo mejor no se lo sabe de pe a pa pero si le pregunta sobre la canción Patria todita y hasta no dudes que se te van adicionando los tonos es una buena rola escúchenla se lo recomiendo muchísimo este es bueno a decir ver a todas las canciones de Rubén Blades tienen un contenido muy profundo pero vaya el tema es algo histórico definitivamente se contiene mucho tema histórico así que escúchenle porque habla de un niño ¿no? que le están explicando a una gente mayor que es Patria entonces pues ya se imaginarán y escúchenla y de ahí nos dicen que que tal les parece esta rolita y pues también ustedes comenten qué rolitas tienen por ahí con un sentido histórico ¿no? bueno Vanita yo soy Poder Latino nos vemos al siguiente bye bye hey pues muchachos ya llegaron a la parte final de este video si les gustó denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima se cuidan y nos vemos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos chau